Vale, ahora ya puedo ir para arriba en principio Ah, bueno, ya me he pasado a salvar que ya me he recuperado de la alergia Así que ya estaré haciendo un rato del ticho Muy bien, me parece muy bien Depende que toca, Call of Duty Carlos Frutti Por cierto, esta mañana me ha descargado 7 GB Casi ni siquiera sé de qué Vamos a desesperarse, no Va a pasar bastante tiempo antes de que vuelva a tocar Me van a desesperar poco Hay alguien que no sé quién es Y que seguramente utiliza un nombre distinto en Twitch Que desde la dirección de correo que me ha escrito Que se ve que lo ha estado viendo y que dice que no Que si tengo la esperanza de que los Assassin's Creed tengan un sistema Un sistema de combate distinto O que a medida que han ido avanzando Avanzado el tiempo y demás Han ido mejorando ese tema Que es una batalla perdida Más la frase es esta, batalla perdida Que no Como el eslogan de no sé qué película era Que abandone toda esperanza Que es que no Dice, eso sí, hay una diferencia abismal en el tema control en los dos últimos Dice, pero claro Como decías tú ayer Que pasar por cash Como que aquí es donde se esconde el gigante No estás container Es una batalla perdida hasta los dos últimos Pues mira Es lo mismo que me ha dicho esa persona Cuando me ha escrito Que se agradece Se agradece porque Ha tenido la deferencia y se ha tomado la molestia De correo, escribir y tal Pero ya digo Hay mucha gente que se mete en los streams Y no dice nada Que no hay ningún problema con eso Simplemente Prefiero ir y tal Escuchar y que le haga un ratito de compañía Por así decirlo Y más o menos siempre son los mismos Pero esta persona Utiliza un nombre distinto Que el que utilizan en Twitch Entonces no tengo forma de relacionarlo Ni siquiera es de los que De vez en cuando Me lanzan algún Algún susurro No, no, no consigo relacionarlo Pero bueno Que tal y como me lo ha escrito Que está al día de la situación Vaya que Perdición de la tormenta Todos los miembros del grupo Serán teletransportados A la zona del vento A pesar de las olas Y salen las circundantes Que enfrenen el aire Hay una corriente de calor muy clara Que emana de esta acuerdo Esto tiene pinta de megabosto Chaco Claro Que me parió Tengo que atraer mi respiración Tengo que atraer mi respiración Tengo la confianza Tengo la confianza A la confianza Tengo que atraer mi焙�� La confianza Tengo que atraerse de la confianza Libre Ah, que esos son nuevos I can't do that right now That's not happening Estoy atrapado, otra vez Es que si me pillan Si me pillan, si me atrapan No puedo hacer nada Si me rodean no puedo hacer nada Y no sé si es un fallo o si el juego es así Pero no puedo hacer nada I need a breather I need a breather Hasta luego, Mari Carmen Oh, cuantas cositas chulas Parece una revolución de navidad Cuantas cosas de estas me sirven Fíjate que toca es el de Estambul Ni idea, ni idea Gente que toca se llama Mirad la Wikipedia Cuál es el orden de lanzamiento Que no tiene nada que ver con el orden histórico O histérico Revelations El Assassin's Creed Revelations Syndicate es muy buena Es muy buena Además de jugabilidad Syndicate fue con el que Ubisoft Se dio la hostia y dijo basta Se acabó la entrega anual Que acabó la entrega anual Debe ser los dos últimos El de Egipto En concreto es un 10 El de Grecia El de Egipto No se han escrito antiguo Está la sensación Que estás en un tutorial eterno Recuerdo el 3 Antes de pedirte al indio Jugabas con otro personaje Modo Aprendizaje Drabá El prólogo Unas 5 horas Infumable A ver que cositas guays tenemos Están dando hechizos cosas de mago Los de matón no me sirven Intecaki suave Interacto Salto Eter Salta a través del Eter Para teletransportarte a otra posición Este es un hechizo de mago Solo se puede usar con catalizadores Y bastones Por lo tanto El escudo es de El escudo es de Cuerpo a cuerpo Martirio también Amuleto de Amatista Sombras 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 ¿Dónde va ya? Preséntate ante la hoja de trueno Farán en Strongfall usando tu portal de la ciudad Vale, muy bien Está ¿Dónde está? No 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 Pero antes Como pedregado Antes ¿Qué? Esto es lo que me han dado antes Cuando me he cargado ese bicho Y es de mi clase Pero es que lo que tengo equipado No es de mi clase Pero me protege mucho más Quito Hadoble Tu patrón es apreciado Quiero meterme en muchas cosas Que no son de mi clase Porque me da miedo Acostumbrarme Lo que no sé Si la elijo Es por personajes O por Estaré aquí Cuando me necesitas Mi amigo O por personaje O por cuentas Así que lo que voy a hacer Por si acaso Va a ser guardarme esto Me lo dijo Por si acaso Pero esta skill No, esta skill no Esta skill la voy a vender Pero ¿Qué más? Me voy a dar nada más ¿Por qué? Pero un creep A la que pueda Me lo voy a ir Lo equipeé sin saber Pague la novata No que me quede en alguna Uy, se llama Stark ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? victoria's glad I could help I'll be on my way now what nonsense everyone is talking about the hero who stopped the sphere including the merchant prince himself he actually wants to reward you in person I'm not sure it's a good idea I would rather keep away from honest declining our rulers invitation is not an option go to the palace the guards will let you in in the palace check the peace I must be in the peace so much for keeping a low profile I need to know Val will kill me Llega al trono Network Anonyx symbol of the city of Gamora Jewel of the earth No you imbecile let's start again Come forward meet Merchant Prince Damascus of Stormfall Keeper of the sea jewel the city and all its people On behalf of the people of Stormfall I thank you and hereby name you the champion of the city Uh sir My lord My lord I'm glad I could help but I would really really like to avoid the champion thing and go back to my daily routine Your humility honors you champion but smile and rejoice with us your bravery saved many lives You made this a day of victory Look they aren't even saved the spheres were not attacking they were fleeing the phenomenon from the deep Enough Leave us My lord Now Yes my lord You saw the apparitions didn't you There's more and more of them you have to warn your people Not a chance You can't keep your men in the dark they aren't prepared for this I am doing what's best for the city mass panic won't do anyone any good I have allies studying this They will bring me answers then we shall act with what little forces we have left until then keep this to yourself if you really want to help the city No more days I should have to meet ground man To get a gem in a hole move the gem in a hole move the gem in a hole Bravo You can buy gemas at CNF Stark in the market of Stonefall and even extraer gemas in a hole for a price Vale The problem is that I only have one piece to be able to engrave gemas and give me class You can see No? 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 también tienen niveles de bloqueo. ¿Probo de vida global? ¿Has visto el video de division 2? Sí, CodeAlpha avisó ayer una hora antes de que lo lanzaban una hora después a las 6 y lo he visto. Bueno, está bien, a nivel distinta de presentar la Expansión. Voy a coger esta ¿O me las están dando las dos? Igual me están dando las dos y tengo que escoger. Una representación de las facciones, sí, correcto. De material. Llega la chica sonriente de los malos. Tengo que ir. 12 Vale. Bueno. Este es el mapa del mundo y cuando haces clic te dice lo que es. Bueno. Supongo que esto se activará más adelante pero me doy clic. Es como interactuable, que puedo hacer algo con ellos, pero aquí no puedo hacer nada. O son los puntos de... 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 ¿O son los puntos de... O son los puntos de... Es una chica sonriente de un mal. Es una chica si, pero sonriente no es. Es el punto donde me está indicando. Tengo que pasar por otra. Estén en línea si quieres. Ah, esto debe ser. Esperamos que esté ahí. Mira la posada. ¿La posada? Sí, sí, no es lo que estoy aquí. Mira, ¿vió una mujer blonda grande alrededor? Un poco de locura. ¿Era llamar alguna bellas? No he visto a esa mujer. Entonces, quizás tú deberías realmente buscarla fuera. Estás actuando raro. ¿Estás bien? ¿Hola? ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¿Qué? Ah, ha. Eres definitivamente la persona. Lo siento. Estaban aquí antes de que te llegaste. No sabía qué hacer. Y, Alistair. Dime, amigo. ¿Por qué es un elite Republican assassin coming for me? Estamos en el mismo equipo aquí. Oh, no hay necesidad de panicar, amigo. Estoy solo aquí para escoger a ti de vuelta a la campaña. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! Ni sabía que podía hacer eso ¡Qué barbaridad! ¡Suscríbete! Más cositas guays ¿Vas a ver el estado de los juegos? No, no lo tengo previsto, ya conozco el contenido Subiré vídeo si me da tiempo hoy o si no mañana, pero en principio no No, 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 en principio no van a decir nada que no se sepa ya, pero bueno Ya veremos, no es que haya algo de última hora Lo único que van a hacer va a ser detallar las temporadas No, nada Pero nada Muy interesante este Este, bueno, está chulo He visto un poquito desbordados por el éxito inesperado, pero bueno Pero bueno, que Que es bueno que hay cosas que no tienen Que no son tripleas y demás Que se abran paso Que tengan su hueco Este es donde los encontraré Y esto Esto lo voy a ver Y esto me lo voy a colgar Y me voy a encarzar una piedra No he guardado esta piedra aquí Es que no quiero encarzar esto aquí Porque esto no es para mí Esto es de hechicero No seas maldito Mojave tiene todo Que un soldado necesita Tengo este Amigo Es que es de pago Es de pago, pero no sé No sé lo que vale Yo lo compré cuando Hace un año que estaba en acceso anticipado Y de eso hace tres No, miento Hace un año y pico que lo tengo He estado cuatro en acceso anticipado Pero no sé lo que vale No tengo ni idea Costaron hace una semana Hace aproximadamente dos Que se han lanzado Y en fin Que Tiene Hay mucho que pulir todavía Que se han visto desbordados Han tenido un éxito Que no sé Pero no me preguntes Lo que cuesta Porque no tengo idea Rando 35 Dicen por aquí Ni idea Uh-oh Uh-oh no estoy muy seguro de si voy bien como se nota el piedrón que me he metido la última vez que estuve por aquí es una cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Llega puesta de avanzada y lo despelle! ¡Ya está! ¡Oh, oh! ¡Esto sí que lo conozco! ¡Qué piedra! Voy a cruzar con él de varias veces Me está gustando la combinación de ataque a distancia Combinado con ataque cuerpo a cuerpo Me han salido aquí unas cosas en los pies Relucientes y resplandesientes Que no tengo ni zorra de que son Pero bueno Como molan, pues las vamos a dejar ahí He, la que que Eh, eh Cooper RV Bienvenido amigo, gracias por seguirme Fuerza, vida Hostia, igual era la skill esta que necesito para Para poder esquivar cuando estoy rodeado Hacia arriba, 4,4,5 Carga por cada minuto que se mate Hostia, que puedo cargarme dos modificadores a la vez Pata, despellejadores, tapadores Que bonito Un jardín botánico Más o menos Un jardín botánico ah, iba a decir algo pero no sabía que la furia, habían tocado que la furia ya no me bajaba, pero si la furia baja que no la usas no me bajaba no me bajaba oclusión ambiental como se nota el Unreal Engine muy bien, muy bien, muy chulo no me bajaba no me bajaba oh, y este es nuevo estás tirando fueguito chaparreras de carga oh, y cofrecito bueno es que hay yo no me bajaba no me bajaba no me bajaba no me bajaba no puedo subir de niña no puedo subir de niña oh, pantalones amarillos no me bajaba no me bajaba esto también poco esto también poco y además me supera lo que llevo y le puedo engarzar hostia, no me jodas es que hay piedras distintas es que hay piedras distintas vale, ya aquí no sé si podría meterle a la piedra aquí esto tiene un símbolo aquí esto tiene un símbolo romboide pero es azul y este tiene un símbolo romboide pero es verde símbolo redondo que es verde símbolo hexágono que tiene es verde a ver si hay varias piedras no me extrañaría bueno, a ver vale, voy a entrar y ahora que haya entrado voy a tirar de piedra y voy a vender voy a buscar a ver si puedo engarzar la piedra que quiera las piezas que yo quiera que no estoy yo seguro vamos a hacerlo al revés vamos a hacerlo al revés vamos a hacerlo al revés